Hola, muy buenos días, les deseo desde Berlín. Soy Camilo Güell, profesor de la Universidad Andrés Bello, publicista y máster en Dirección de Arte y Diseño. Hoy día lo que vamos a ver es la asistencia visual que nos puede proporcionar la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que es básicamente de lo que todos están hablando últimamente, es la última revolución, en algún momento fue la realidad virtual, la realidad aumentada, los NFT, cripto, y ahora es todo solo inteligencia artificial, y como trabajamos en publicidad y no nos podemos quedar atrás, vale la pena revisarlo. A diferencia de todas estas otras tendencias, ¿no es cierto? La inteligencia artificial sí nos ofrece una oportunidad, especialmente a quienes trabajamos desde el punto de vista visual, para cambiar y mejorar nuestras formas de trabajar. Pero para eso, me gustaría que partiésemos por lo básico. Y lo básico, entonces, antes de poder llegar a estas imágenes increíbles que dan vuelta en Internet, la última fue esta imagen del Papa con una chaqueta increíble, donde se veía realmente muy a la moda, que esa imagen es falsa, es completamente hecha por inteligencia artificial. Antes de llegar a ese nivel, y que podemos llegar a ese nivel, tenemos que partir por lo más básico. Y lo más básico es, de hecho, nuestro querido, amado Photoshop. ¿Por qué Photoshop? Photoshop y Adobe llevan generando algoritmos y herramientas basadas en inteligencia artificial desde mucho antes de que toda esta tendencia explotara. Y esas herramientas están disponibles en Photoshop. Ahora Adobe está a puertas de lanzar su propia herramienta de inteligencia artificial, que se llama Firefly, pero Photoshop mismo nos ofrece para nuestro trabajo una cantidad bastante amplia de herramientas que nos ayudan y que nos pueden ayudar a hacer de nuestro trabajo algo más sencillo, más rápido. Entonces, vamos a las herramientas más básicas. Siendo la primera de estas, Content Aware. Tengo entonces esta foto, y como pueden ver, es una foto bastante buena, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista artístico. Pero están todos los elementos de estudio presentes, ¿no es cierto? Podemos ver esto acá. Todos estos elementos de acá. Acá hay una luz, el trípode que se ve, y todos estos otros elementos, ¿no es cierto?, que no queremos en la foto. Además, por supuesto, bueno, si queremos ser bien técnicos, hay un tema con el encuadre, acá hay un espacio negativo que no hay acá, la foto debería ser más o menos así, pero de eso lo vamos a ver después. Entonces, bueno, normalmente lo que mucha gente llegaría a hacer sería, bueno, entonces vamos a agarrar nuestra herramienta de clonar y vamos a empezar a trabajar manualmente. No hacer eso. La herramienta Parche es mucho más sencilla, sin embargo, y funciona, sin embargo, nuevamente estamos hablando de algo manual, además que la herramienta Parche tiende a veces a mantener cierta parte de las sombras de la pieza original, cosa que no queremos. Bueno, hay muchas herramientas para, especialmente con un fondo como este, que es un fondo muy fácil de borrar, pero lo que estamos acá es para ver cómo hacerlo de forma automática. Entonces, seleccionamos, vamos a ponerle un feather, ¿no es cierto?, a esto para que tenga un poquito, no sea tan dura la selección. Pongámosle, esta foto es bastante grande, pongámosle 15 pixeles y seleccionamos, sí. Bueno, lamentablemente esto de los 15 pixeles me va a arruinar el borde, pero eso lo vamos a ver después. Y, bueno, voy seleccionando, como pueden ver, no de forma muy elegante. Arruino mi selección, comando Z, nuevamente. Recuerden apretar Shift antes de seleccionar para agregar a la selección. Y listo, todo seleccionado, perfecto. Ya, ahora quiero arreglar este problema que tuve de esta selección de acá, así que lo que voy a hacer va a ser bastante sencillo. Voy a agregar esto, que está con feather 0, y ahí la selección de los bordes debiese estar solucionada. Y, bueno, de repente, podríamos haber evitado el tema del feather, ya que nos genera este problema. Pero, en fin, ya. Entonces tenemos la selección, como pueden ver, si presionan Q, pueden ver en rojo lo que está no seleccionado, y lo que está seleccionado, y también pueden apreciar el feather, que con las marching ants, que se llaman, que sean estas líneas que se mueven, no se puede apreciar tanto la selección. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir a Content-Aware Fill. Ya, perfecto. Entonces, acá, esta es una herramienta que, de hecho, es una herramienta de inteligencia artificial, y que rellena de forma inteligente lo que uno quiere remover. Acá podemos ver, por ejemplo, y ya se nos empieza a generar un problema, hay un pedazo de su pie. ¿Por qué? Porque uno le dice, ¿no es cierto?, a la herramienta que zonas, que secciones, son válidas para tomar información. Entonces, tenemos que asegurarnos de que ella no esté seleccionada. Y acá tenemos una buena sección de información que nos podría servir. Seleccionamos eso. Y luego... Y listo. Nos quedaron unas patitas aquí. Eso sería... Eso también lo podemos hacer rápido con el tampón de clonar. Y listo. Como pueden ver, duró apenas unos segundos. Y, por supuesto, es no destructivo, que eso es esencial. Luego, aquí tenemos una segunda imagen, donde nuevamente la foto perfecta, pero, de nuevo, tenemos, ¿no es cierto?, estos elementos que no corresponden a la foto, ¿no es cierto? Acá el techo, acá el rol del fondo, esta mesa rarísima que no queremos, ¿no es cierto? Camilo, editor acá, para corregir un tema, eso no es una mesa, es un reflector, elemento muy común en sesiones de fotos que hacen que rebote la luz. Parecía una mesa para mí, pero viéndola mientras editaba el video, claramente es un reflector. Para que se hagan una idea, esto es un reflector. Eso. Seguimos con el video. Pero acá vamos a usar una técnica distinta. En lugar de borrar esas cosas, lo que vamos a hacer es... Primero vamos a hacer una máscara de capa, y vamos a simplemente eliminar estas cosas. Listo. Ahí está ella con el fondo ideal. Está un poco muy, muy cerrado, queremos una foto más grande, entonces vamos a agrandar nuestro canvas, la vamos a poner acá, y lo que vamos a hacer aquí, bueno, vamos a aplicar esta máscara de capa, bueno, uno no debería hacer eso porque es destructivo, entonces lo que vamos a hacer es una segunda capa, aplicar la máscara de capa, luego voy a seleccionar esta sección de aquí, con comando J voy a hacer un recorte, si lo pueden ver, es esto de acá, y con content-aware-scale voy a simplemente, y con shift apetado, agrandar para allá. Luego nuevamente acá, y nuevamente content-aware-scale, y luego voy a hacer comando J, voy a unir todo lo que he hecho, los pixeles que he agregado a la imagen me sirven, comando J nuevamente, y content-aware-scale, y para arriba, listo, está nuestra foto, tenemos un pequeño error allá arriba con una sombra, que no nos gusta, la sacamos, listo, listo la foto, y todo de forma no destructiva. Entonces ahora vamos a la tercera herramienta básica, y esta me encanta, poca gente la conoce, y es increíble. Uno de los grandes problemas que muchas fotos tienen, especialmente fotos que son de stock, acá por suerte tengo una buena foto, pero hay muchas fotos que tienen problemas, que tienen, es muy difícil exponer el paisaje, o la ciudad, y el cielo de buena manera a la misma vez. Entonces normalmente una de las primeras cosas que uno hace es reemplazar los cielos, lo cual se vuelve, es una tarea bastante tediosa, como porque ustedes pueden imaginar, hay muchas de las formas, sería seleccionar esto, mi tolerancia está un poco baja, sería seleccionar esto, pero acá tengo este árbol, que es un infierno, otras formas sería seleccionar con rangos de color, y luego buscar un cielo, reemplazar, y sin embargo existe una forma tan simple, que es acá en editar, sky replacement. Entonces el algoritmo está empezando, y listo. Ni siquiera tenemos que elegir la foto. Viene con, o sea podemos elegir la foto, pero viene con preseteados, ¿no es cierto? Entonces acá por ejemplo este cielo que es increíble, también es increíble, y podemos irnos a cielos espectaculares, como le dice Photoshop, que por supuesto no tiene nada que ver con el color que estamos viendo, pero yo creo que este sería, vamos por eso. Y luego por supuesto tenemos un edge, ¿no es cierto? Que nos permite como modificar el, qué tan, la máscara de capa que automáticamente generó el algoritmo. También si es que tuviésemos más elementos, porque acá estamos trabajando en una imagen extremadamente sencilla, pero si tuviésemos más elementos, como por ejemplo, casas, ciudades, o cosas más complejas, podemos, o hubo otro cielo con el que quisiésemos combinar, en este caso por ejemplo, el cielo que estaba abajo, sí, era bastante bueno, y podemos hacerle un fade. Luego podemos tratar de, o sea no tratar, pero debiésemos, ¿no es cierto? Hacer que estas dos imágenes calcen un poco, entonces, lo que podemos hacer es ver el brightness, ¿no es cierto? Hay un cielo más, un poco más claro, va mejor con la foto, la temperatura del cielo, un poco más amarillo, que va con ese verde, le queda mejor. Y por supuesto el output siempre a una nueva capa. Y como pueden ver, todo el proceso es no destructivo. Y de hecho, esto también tiene una segunda función, si es que en algún momento quieren el cielo para, no para reemplazar el cielo, pero simplemente quieren rápidamente una máscara de capa del cielo, por ejemplo, digamos que yo quisiese poner un elemento gráfico detrás de esto, otra imagen, acá el cielo, acá esto me generó la máscara de capa de forma automática, entonces por ejemplo ahora, si yo quisiese, digamos que por alguna razón, no nos vamos a cuestionar por qué, pero por alguna razón, yo quisiese poner la foto de la modelo que trabajé anteriormente, detrás de esto, ¿no es cierto? Podemos robarnos, ¿no es cierto? Esta máscara de capa, ponerla sobre la imagen, sacar el cielo, y poner la foto de ella detrás, invertir la máscara de capa, y poner la foto de ella detrás, por supuesto la máscara de capa tiene un tema acá con el árbol, y eso se puede arreglar acá en perfeccionar capa, ¿no es cierto? Si es que le tiramos Shift-Edge, un poco de contraste, y suavezamos un poco, y tenemos esta imagen que no tiene ningún sentido, pero es también para mostrarles la capacidad que esto tiene. Luego veamos el mismo ejemplo, ¿no es cierto? En esto, y no lo he probado con esta imagen, y se ve complejo, porque claramente el color de esto y el color de esto es casi lo mismo, veamos cómo el algoritmo nos trata. Por supuesto, lo primero que va a hacer, aunque es no destructivo, igual siempre copien la imagen, ¿no es cierto? Sky Replacement. Vamos a ver si el rascacielos sobrevive. Y sí sobrevive. Increíble esta herramienta, me gusta mucho. Claramente hay detalles, ¿no es cierto? Como pueden ver, hay ciertos detalles, el rascacielos no les fue muy bien. Y una cosa que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir conversando a lo largo de este video, es la idea de que hay un trabajo manual que también hay que hacer, o sea, a veces, a veces, la inteligencia artificial nos hace todo, pero muchas veces, ¿no es cierto? O la mayoría de las veces, tenemos que entrar nosotros y darle una mano. Y ahora pasamos a una de las herramientas más poderosas que nos ofrece Photoshop y sus herramientas algorítmicas o inteligencia artificial. ¿Qué es la selección de sujetos? Normalmente, si quisiéramos seleccionar este sujeto, podríamos utilizar la varita mágica o hacerlo como corresponde, digamos, que es empezar, ¿no es cierto?, con la herramienta pluma, seleccionar. Y la verdad es que la herramienta pluma es la mejor herramienta para seleccionar por lejos, la que ofrece mayor cantidad de control, y si es que lo que están haciendo es una pieza final o una pieza donde la selección es extremadamente relevante, sí, opten por la pieza pluma. Pero si lo que están tratando de hacer es ver un concepto, hacer algo rápido, entonces, si se van acá a cualquiera de las herramientas de selección, acá arriba pueden ver seleccionar sujeto, este botón de aquí. Entonces, yo llego, seleccionar sujeto, listo. seleccionado el sujeto. Por supuesto que hay varios temas, ¿no es cierto?, el borde no es el mejor, pero para eso siempre vamos a tener, perdón, perdón, estoy haciendo esto y me está hasta abajo también. Y bueno, para esos errores, ¿no es cierto?, de los bordes y qué sé yo, siempre vamos a tener el refinar la máscara, ¿no es cierto?, que es una forma inteligente. Entonces, acá lo que yo haría sería suavizar por 9 píxeles, 13 píxeles, un poquito de FEDER, y sí, yo creo que eso sería más que suficiente para una buena selección. Hay un pequeño, hay pequeños errores que uno tiene que, ¿no es cierto?, darse cuenta, que son, por ejemplo, acá estas cosas no debiesen ir, y eso lo podemos corregir de forma manual, ¿no es cierto?, con la herramienta pluma o como sea, pero en este caso estamos tratando de hacer una selección rápida entonces, bueno, no nos interesa tanto y como pueden ver es no destructivo, genera una nueva capa. Ahora, muchos de ustedes me podrían decir, pero, esta foto se recorta sola, ¿no es cierto?, con varita mágica, por el fondo, por el pelo, y de hecho, podemos verlo, déjenme eliminar esta máscara de capa, entonces con varita mágica selecciono, recorto, invierto, y también nuevamente, y de hecho, la varita mágica performó un poco mejor, así que no el mejor ejemplo, ¿qué pasa cuando efectivamente tenemos una foto donde la varita mágica no nos va a ayudar mucho? aquí es donde realmente brilla esta herramienta, entonces, seleccionar sujeto, y como podemos ver, la selección ya es bastante, bastante buena, entonces vamos a hacerle selección, siempre recomendable poner un color extremadamente saturado, de hecho, más saturado que este, de fondo, para poder ver bien, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa, lo de allá, primer error, obvio, es la pierna, entonces lo que vamos a hacer acá, es bajar la densidad de, perdón, bajar la densidad de la máscara, y simplemente vamos acá, pam, 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 comando enter, para quienes usen Mac, para quienes no usen Mac, compren su Mac, listo, perfecto, y acá hay un pequeño error, que podemos corregir, ya que estoy aquí, ¿por qué no?, bien, acá tenemos otro error, son pequeños detalles, versus todo el trabajo que hubiese sido hacer esto, ¿no es cierto?, de cero. Perdón por los sonidos de, voy a cerrar mi WhatsApp web, ahora sí. Y ahora nos enfrentamos al problema más grande, ¿no es cierto?, que es el pelo. Entonces, lo que tenemos aquí, cuando nos vamos a, es doble clic en la máscara de capa, ¿no es cierto?, y nos vamos a, a perfeccionar la máscara de capa. Tenemos dos opciones, primero es, podemos intentar con, refine hair, que es también, bueno, y hace una pega bastante buena. Luego apliquemos un poco de smoothing, voy a aplicar, 12 píxeles, 12 píxeles, un pelito de feather, un píxel sería suficiente, y para lo que es el pelo, tenemos, ¿no es cierto?, un pincel acá, que nos permite pasar, y un poco refinar manualmente, entonces vamos a ir con el pincel de, con el, bueno, con la herramienta pincel, y con, alt seleccionado, y vamos a tratar de limpiarlo un poco manualmente, no va a ser ideal, pero, algo es algo, y bueno, claramente hay varios temas de color, y qué sé yo, y que vamos a tener que corregir de forma un poco más manual, así que, bueno, ya tenemos esta selección, vamos a tratar de corregir el pelo, el pelo siempre es un caos, sobre todo este tipo de pelo, así que, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir, vamos a copiar la capa, vamos a agarrar el tono, ¿no es cierto?, con herramienta de eyedropper tool, y no pongan point sample, pero pongan 5x5 average, eso le va a permitir tomar más color, la mayoría del problema está en, claro, en estos colores de acá, entonces, vamos a agarrar ese color, vamos a hacer un color sólido, perfecto, y vamos a decirle, que eso lo pase a color, bien, vamos a, poner, una máscara de capa, todo en negro, y con un pincel, vamos a empezar a eliminar, ¿no es cierto?, todos estos azules, que nos quedaron, estoy haciendo muy a la rápida, ¿no es cierto?, esto es una selección, la idea de la selección es rápida, sí, se puede hacer también más lento, pero, más lento y mejor, pero en este caso, estoy tratando simplemente de, lograrlo rapidito, bien, perfecto, ya, entonces ahora ya no tenemos más azul, como pueden ver, también podemos, como es no destructivo, podemos ir a donde el color, y ver si es que, queremos otros colores, no es la idea, pero, podemos ver si queremos otros colores, que tengan más, pero, ahí me parece que está bien, perfecto, otra opción, es hacer una, un segundo grupo abajo, y ponerlo en multiplicar, entonces, como pueden ver, este es el grupo que está abajo, y, esto lo que nos va a permitir, es, en todas estas zonas medias, raras, pero, que no son como de, que no, no tienen mucho color, sino que más, lo que mantienen es, simplemente, esta cantidad de pelos, podemos pasar, no es cierto, el pincel, y hacer una máscara capa, y no perder, no perder, los pelos que hay ahí, pero, si, quitarles un poquito, esta, fuerza de color, que tienen, por ejemplo, acá todo esto es negro, entonces, podemos llegar ahí, tutum, y así, entonces, están los de abajo, multiplicados, ya, entonces, ahí estamos corrigiendo, acá tenemos un caos, voy a bajar un poquito, la fuerza de la máscara de capa, bueno, bien, ahí, Voy a ponerle un poquito más de saturación a ese color Listo Y bueno Esas son las herramientas más básicas de Photoshop Las que se usan día a día para trabajar más rápido Especialmente para directores de arte de publicidad Donde gran parte de nuestro trabajo no es generar piezas finales Sino que es en realidad generar propuestas Entonces la calidad final de la pieza no es En esa parte del proceso no es tan importante Como la capacidad de plasmar, experimentar y ver rápido Si es que lo que estamos planteando funciona Pero Perdón por tomar tanto café Pero La vi al publicista Pero esas son las herramientas más básicas de lo más básico Pasemos un poquito a algo más avanzado Y eso algo más avanzado es Los filtros neuronales O neural filters Esta es la parte donde realmente Photoshop y Adobe Integran inteligencia artificial a Photoshop Y son herramientas mucho más poderosas Y mucho más rápidas que lo que acabo de mostrar Entonces Vemos en pantalla el ejemplo de Una imagen con la que ya habíamos visto Cómo va a ser la selección de sujetos Y vamos a irnos Esta es una imagen de moda, editorial Y por tanto va a requerir mucho retoque Como pueden ver acá de cerca Piel y otros temas Hay que solucionarlo No vamos a conversar del tema ético Del retoque Esa es una conversación Y es extremadamente válida tenerla Y considerarla Hay muchas marcas que han decidido tomar la ruta Del no retoque Como parte de su identidad de marca Valor de marca Hay marcas que decidieron Bajar el nivel de retoque Etcétera No viene al caso Para nosotros En este momento Lo ético o no De retocar imágenes Sino que simplemente Esta clase se trata de Bueno, este video en realidad Se trata de Las herramientas que Photoshop nos ofrece El cómo se utilizan Eso va a ser parte de Ustedes, ¿no es cierto? Y de clientes Y en conjunto Entonces Vamos a olvidar El tema De los aspectos éticos Del retoque Y su impacto cultural Sociocultural Y el impacto que tiene O que pudiese tener En la autoestima De la gente Que se ve expuesta A estos mensajes Vamos a dejar eso de lado Y vamos a ver Simplemente las herramientas Habiendo dicho eso Vamos entonces Acá en filtros Está Neural Filters Y se nos va a abrir ¿No es cierto? Esta ventana Ya inmediatamente Reconoce el rostro Cuando estamos en retratos Y se nos va a abrir Esta ventana Donde están Todos los filtros neuronales O Neural Filters Que son filtros Que todos están hechos Con inteligencia artificial Vamos a Skin Smoothing Que solía ser Un proceso bastante más lento El proceso más común Para suavizar la piel Se llama Proceso de separación De frecuencias Donde uno separa La textura Y los colores En dos capas distintas Con el filtro De High Pass Y retoca En esas dos capas ¿No es cierto? Esa es la forma En la que La industria De la moda En la industria Del retoque Solía ser El Skin Smoothing Pero hoy en día Gracias al Ahí ¿No es cierto? Si ustedes pueden ver Acá estamos bien De cerca De la foto Y vemos la textura De la piel Y simplemente Seleccionamos Y ya podemos ver Una diferencia ¿No es cierto? Increíble Si produce un poco Este efecto Como de glow ¿No es cierto? De brillo En otros elementos Del rostro Que se puede borrar después La gracia Es que Tenemos controladores ¿No es cierto? Tenemos El nivel de suavidad Y el nivel de desenfoque Lo cual nos va a permitir Por ejemplo Si estamos hablando De ética de retoque O si estamos hablando De nivel de retoque O el buen gusto Del retoque Por supuesto Que queremos que La textura de la piel No se pierda ¿No es cierto? Que no se vea Como algo Hecho con airbrush Que es como El estilo más antiguo De retoque editorial Entonces Por ejemplo Acá con el Con el Con el Los parámetros Por defecto Ya nos produce Un efecto donde Corrige varios De los imperfectos Que se podrían Haber corregido Con maquillaje Sinceramente Pero Se mantiene La textura De la piel También nos queda A nosotros La opción De Reducir La cantidad De retoque Como pueden ver Ahí se reduce Un poco O por supuesto Aumentarla Y acá Y acá podemos ver Que la piel Ya casi Queda Perfecta ¿No es cierto? Vamos a dejar Eso activado Vamos a dejar 90 Un poco Me parece Un poco Mucho Vamos a dejarlo En 60 Y vamos a ir A Smart Portrait ¿Ya? Esto es algo Que también está presente En la herramienta De Liquify Y que también Lo podemos revisar Después Pero por ahora Vamos a ver El Smart Portrait Entonces Por ejemplo Y esto es Extremadamente importante Porque Cuando estamos Viendo conceptos Y cosas así Muchas veces Nos pasa que La foto es perfecta El estilo es perfecto Pero la expresión De la o el modelo No es el correcto Y cosas como esas Entonces Por ejemplo Digamos que Estamos vendiendo O queremos hacer Una publicidad Para algo Que es extremadamente feliz Y Esta cara Súper editorial Media seria No nos funciona Entonces ¿Qué pasa Si le ponemos Full felicidad? Esto toma un tiempo Porque se procesa En la nube No 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 Procesa el filtro En el computador Sino que lo hace En la nube Así que va a tomar Un poco de tiempo Hay que ser pacientes Para eso está El café Perfecto Entonces Ahí la tenemos Ya completamente Sonriente No debería Desactivado Pero bueno Entonces Y pueden ver Como incluso Modifica Un poco El rostro Lo que sí Lo que sí Es importante Es que La calidad ¿No es cierto? La calidad De lo que genera No es de la más alta Esto funciona más Desde el punto de vista De De Generar ¿No es cierto? Generar bocetos Rápidos Probar Cosas No recomiendo Para uso Final Y tampoco Nunca recomiendo Utilizar Ninguno De estos parámetros En su máxima Capacidad Entonces Digamos que La queremos Un poco más Feliz Pongámosle Más 10 Entonces Ahí Bueno Nos genera un problema Nos funciona Esto es parte De la inteligencia artificial Y esto nos va a pasar Mucho Cuando Especialmente Cuando veamos La generación De De texto Imagen El tema De los errores ¿No es cierto? Entonces Yo considero Que La El parámetro Felicidad No nos está Funcionando Con ella Pero ¿Qué pasa Si la queremos Hacer más joven? Bueno Vamos a Más joven Y el tema De felicidad Lo vamos a dejar Ahí Más Adulta Esto solía Hacer algo Que uno Tenía que hacer Manualmente En photoshop ¿No es cierto? Vamos a dejarla Con su edad El grosor Del pelo Bueno En el caso De ella Que tiene El pelo corto No sé Que tanto Afecte No lo he probado Probémoslo Más 40 En el grosor Del pelo A ver Qué pasa Interesante Y luego Tenemos La dirección Del ojo Entonces Digamos Que el cliente Dice No Me gusta Todo bien Perfecto Pero No quiero Que esté Mirando la cámara Entonces Vamos allá Pongamosle Más 30 A cambiar La dirección De los ojos Y ahí Ya no está Mirando la cámara Por supuesto Que vemos Que la diferencia Entre El ojo Que genera Photoshop Y los ojos Originales Son Son Bastante Grandes Pero A modo De pieza No se nota Tanto Qué pasa Si efectivamente Si la quiero Hacer más Sonriente Pero no quiero Utilizar Vamos a hacer Esto Un objeto Inteligente Deberíamos Hablar De hecho Desde un principio Fue destructivo El proceso Vamos a Liquify Liquify Liquar Creo que es En español Y si nos damos Cuenta Acá Tenemos Nuevamente Otro Elemento De inteligencia Artificial Que es El Face Aware Liquify Entonces Básicamente Acá tenemos Todos estos Parámetros Que nos Permiten Modificar El rostro Y donde Photoshop Reconoce Y entiende Cuál es el rostro Y sus elementos Entonces Por ejemplo En lugar de Poner una sonrisa Con dientes Y modificarlo Desde los Filtros Neuronales Podemos Modificarlo Desde acá ¿No es cierto? Y por supuesto Si vamos a 100% Es ridículo Pero Si aumentamos Levemente Perfecto Podemos Modificar El tamaño Del labio Del labio De abajo Que Lo podemos hacer Un poco más pequeño El grosor De la De la boca Que generalmente Va de la mano Con Con aumentar Levemente La sonrisa Y ¿No es cierto? Y separar la boca Acá Yo prefiero Cerrar Entonces Ahí Ella ya está Levemente Más sonriente Luego Tenemos cosas Como la Distancia Entre los ojos Ahí Eso puede servir Para Ciertos Modelos De nuevo No estamos hablando De la ética Del retoque Estamos hablando De las herramientas Que tenemos ¿No es cierto? Podemos Abrandar los ojos ¿No es cierto? De ahí Bien kawai Achicar Los ojos También Que de hecho Yo achicaría Sus ojos Porque me quedaron Un poco Quedaron un poco Grandes Con el cambio De Vamos a ponerle Menos 20 A ambos Quedaron un poco Grandes Con el Con el cambio De dirección ¿No es cierto? También podemos Cambiar La La altura De los ojos Que básicamente Lo que hace Es este efecto El grosor De los ojos Y El tilt ¿No es cierto? Que sería La dirección Vamos a bajarlo En menos 17 Luego podemos Ir a la nariz Podemos Trabajar El grosor De la nariz Y La altura De la nariz Entonces Si quisiésemos Podríamos hacerlo Un poquito Más Abajo Y Reducir Un poquito El grosor Y Con eso Apretamos Ok Y Como pueden ver Con un tiempo ¿No es cierto? Esa es La Diferencia Todo realizado De forma muy rápida Todo realizado Gracias a Las herramientas De inteligencia artificial Que Photoshop Ya tiene Integra Integrado En El software Entonces vamos Al tema De paisajes ¿No es cierto? Y la capacidad Y esta Esta es una herramienta Donde Photoshop Realmente Si se luce Que es la capacidad De modificar paisajes De forma inmediata Lo cual Ustedes se preguntarán ¿Por qué puede ser relevante? Y nuevamente Acá Hay muchas herramientas Que no son para el día a día Pero que va a llegar Ese momento En que uno va a necesitar Utilizarlas Y es bueno Saber que existen Entonces digamos Que por ejemplo Tenemos un tema Estacional Tenemos una foto Que nos entregó El cliente Y en realidad La foto es Para vender algo Que es en invierno Digamos que Perdón Digamos que estamos Trabajando para Una agencia de viajes Y estamos ofreciendo Una agencia de viajes O una aerolínea Y estamos ofreciendo viajes A ciertos destinos Tenemos fotos de los destinos Con derechos Pero La foto no refleja El periodo En el que estamos Ofreciendo el viaje Ahí tenemos un buen ejemplo Entonces nos vamos A filtros neuronales Y Landscape Mixer Y entonces Esto nos va a permitir Un montón de cosas Entonces Por ejemplo Digamos que Estamos ofreciendo un viaje Y el viaje En el destino Es otoño Entonces acá podemos Aumentar Pongámosle 60 Y Que convierta La imagen En otoño Como pueden notar Primero Inmediatamente Hay dos problemas Uno Activo Implementó El filtro Sobre el sujeto No preocupar Acá hay Una Un botón Que dice Preservar el sujeto Entonces Bueno ya Preservar el sujeto Y ponemos 60 Nuevamente Y ahora El sujeto Está Preservado Pero No está Armonizado Como pueden ver La cantidad De naranjos Y colores cálidos Que hay No están Perfectamente Acorde Entonces Si ponemos Armonizar El sujeto Preservar Y armonizar El sujeto Al ponerle 60 También va A armonizar El sujeto Con Los nuevos Colores Entonces Como pueden ver No es cierto También le cambió Al sujeto Le cambió Brillo Contraste Y color Y esto es También en realidad Por ejemplo Si queremos hacer De esto invierno Un LED invierno Pongámosle 30 Y por supuesto Como siempre Y lo hemos hablado Muchas Muchas veces Inteligencia Artificial Nos va a generar Ciertos errores Y ahí es donde Nosotros tenemos que entrar A Corregir Ciertos errores Entonces Cuando hablamos De De Imágenes Sin Sujetos Ahí podemos Hacer Cosas Más Interesantes Por ejemplo Acá tenemos Un sunset Y le podemos Poner Más Sunset Podemos Hacer Que esto Sea De noche Que no Funciona De día Y eso Si funciona Está un poco Fuerte Podemos Hacer Que sea De día En lugar De sunset Podemos Hacerlo De primavera Más Verano Y en realidad No cambia mucho Pero donde Hay un cambio Enorme Es si le ponemos Invierno Claramente Invierno Otoño Ahora Siguiendo Siguiendo Con los Filtros Neuronales Veamos Dos de las Herramientas Que yo Considero Son Dos de las Herramientas Que yo Considero Las más Útiles Dentro De Todos los Filtros Que nos Ofrece Entonces Vamos a Tomar Esta imagen Que habíamos editado Previamente Vamos a seleccionar Sujeto No necesitamos Mucho más Para lo que Queremos hacer Quiero Agregarla A ella A esta foto Pero Me gustaría Que esta foto Fuese más Invernal Así que Vamos a ir Al Landscape Mixer Le vamos a poner 65 de invierno Perfecto Y por supuesto Como es una foto Con un sujeto Le voy a poner Un Un poco De desenfoque Y Vamos a No es cierto Poner La foto Aquí Ahora Por supuesto Que de los Primeros Problemas Que saltan Es La diferencia De colores ¿No es cierto? Generalmente Hablan Cuando hablamos De diferencia Entre fotos Y armonizar Fotos Hablamos De saturación Brillo Contraste Perdón por eso Hablamos de Saturación Brillo Contraste Y Colores Entonces Para 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 armonizar ¿No es cierto? Los El brillo Y contraste Ponemos Un blanco y negro Y una Y brillo Y contraste Y tenemos que fijarnos Que Los blancos ¿No es cierto? Los blancos De la imagen Coincidan con los blancos De la imagen De atrás Que Los grises Coincidan con Los grises De acá Y Los negros Coincidan con los negros De acá Una de las formas De hacer eso En vez de hacer Hacerlo con Brillo contraste Lo vamos a hacer Con niveles O curvas Y entonces Por ejemplo Esto vamos a Hacerle un clipping Más para que Para que solamente Afecte La La imagen De ella Vamos a Armonizarla A ella Con el fondo Y no al revés Entonces Vamos acá Y Seleccionamos Bueno Los blancos Son estos Los medios Son estos Y los negros Son Busquemos el negro Más negro De la imagen Es Bueno Vendría a ser Esto Y entonces Si se dan cuenta Bueno Ahí Se nos fue a la cresta El ¿Cómo se llama? El La saturación Por supuesto Ahora Si ponemos esto En luminosity Debería no irse A la mierda La saturación Sí Pero Siempre es bueno No es cierto Hacer un poco De trabajo manual Y ver De que Sí Coincide un poco Pero pueden ver La diferencia No es cierto Cómo se integra más Ahora El tema para mí Son los colores Entonces Si yo voy a filtro Filtro neuronal Y Le digo Armonizar Y selecciono Una capa Que acá Es el fondo Y Eso es malísimo Ajá Y luego de eso Entonces vendría Por supuesto El tema De colores Entonces Los tonos medios Tienen mucho azul Bueno Todo tiene mucho azul La verdad Highlights Acá También Es cian Las sombras Son más bien Un poco Magenta Con azul Qué sé yo Bueno No lo estoy haciendo Con mucha elegancia Pero Claro Un poquito así Y ya vemos Que Efectivamente Se integra Mucho más A la imagen Ahora Esa es la forma manual Qué pasa si es que yo voy a filtro Filtro neuronal Y le digo Armonizar Con la capa del fondo Y por supuesto Aumentame los azules Y los cian Y bájame la intensidad Un poco Listo No es el mismo resultado De lo que yo hice manualmente Sin embargo Es un buen resultado Y es Realmente Extremadamente rápido ¿No es cierto? Y ahí las fotos ya Convergen un poco más Por supuesto Un pequeño truquito Es para que converjan Aún más Para que sean más coherentes Y más cohesionadas Siempre Bueno Le pueden poner un fotofilter ¿No es cierto? Y en este caso Podríamos hacer un cooling Bajarle un poco La densidad O también Se puede Perdón O también se puede hacer Un mapa de gradiente Acá Podríamos usar Azules ¿No es cierto? Invertir Usar como color Y bajar la opacidad ¿No es cierto? A un 7% Que se yo Y ahí Tendería ¿No es cierto? A unificarse Más ambas imágenes Y por último No vamos a ver Todos los filtros neuronales Pero Si el último El más útil Entonces Por ejemplo Acá tenemos una foto Que tiene una corrección De color Realmente muy buena ¿No es cierto? Se ve Increíble la foto Además de que la foto Por supuesto Es muy buena Y tenemos otro ejemplo De una foto Que también Tiene mucho potencial Perdón Tengo que cerrar mi ventana Y acá tenemos Una foto Que tiene mucho potencial Pero que No se le ha Hecho ninguna Corrección de color La forma manual En la que uno haría esto ¿No es cierto? Sería Bueno Yo convertiría esto En un objeto inteligente Comando Shift A Para abrir Camera Raw Y comenzaría ¿No es cierto? Bueno Primero la temperatura Esto debiese ser Algo mucho más cálido ¿No es cierto? Está súper frío Entonces Bueno Lo voy a pasar a cálido Tintes verdes Me parece bien La exposición Está bien Está bien Con alt Podemos ver Claro Acá a la izquierda Está sobreexpuesto Pero Si tratamos De corregir eso Vamos a ver Con Que está completamente Así que Si a lo sobreexpuesto Es algo que hemos hablado Anteriormente Pasa harto Y en este caso Nada que hacer O corregirlo manualmente Ponerle un poco de azul Ahí Dado que está tan desenfocado Que con azul Podría ir bien Entonces Contraste Si lo aumentaría Un poco No tanto Los highlights Me parece que están bien Las sombras Podrían estar un poco Más fuertes Los blancos Los blancos Los negros Bien De textura Textura es básicamente Si queremos que sea Muy texturizado Tipo HDR ¿No es cierto? O Esta cosa como media Glowy Muy de sueño Yo prefiero No tocarlo Clarity es algo Bastante similar ¿No es cierto? Es como la portada De un disco de metal Vamos a dejarlo Vamos a ponerlo No vamos a tocar la claridad Lo que vamos a hacer es En No, no en ópticos Perdón En detalle Le vamos a aumentar El sharpening ¿No es cierto? Y esa va a ser nuestra forma De darle un poquito más De enfoque Y luego Bueno Pasamos ¿No es cierto? Al Color grading Tenemos tres herramientas Acá para Para corregir color Tenemos el Color mixer Que sería Modificar los rojos Desde el tono Por ejemplo Acá me pasa Que los amarillos Están un poco verdosos Los puedo hacer más amarillos ¿No es cierto? De otro Puedo hacer de los amarillos Un poco más naranjo Luego vamos a saturación Me gustaría que estuviese Un poco más saturada la piel Entonces voy a ir amarillos Y naranjos Y la voy a saturar un poco más Hay varios azules en el fondo Que podemos saturar un poco más Para darle más Fondo Luego luminancia En luminancia yo lo veo bien Luego podemos ir a color grading Donde podemos por ejemplo Digamos que queremos Sombras Azules Y highlights Naranjos Y Un tono Medio verdoso ¿No es cierto? De tono medio Vamos a Aparecer un poco Los azules Vamos a Aclarar un poco Los Naranjos Y le vamos a aumentar Un poco el blending Y vamos a balancearlo Un poco Para que se haya La oscuridad Luego En efecto Bueno Hasta grano Siempre le pongo Un poco de grano digital A la A las fotos Porque ayuda mucho A unificar La foto Y le da un toque Un poco más análogo Y luego vamos a calibración Normalmente la calibración Para lo que estaba diseñado Es para calibrar Los colores De la cámara Cuando uno toma una sesión de fotos Uno comienza en una sesión de fotos Hay una paleta de colores Normalmente donde uno toma una foto Y luego uno puede calibrar La corrección de color Junto a los colores de la cámara Etcétera Pero también resulta ser Una herramienta Extremadamente buena Para Corrección de color Entonces acá Es un poco Mi método Mi método Que no es realmente un método Es básicamente Ensayo y error Entonces ¿Qué pasa si es que Subo los rojos? ¿Qué pasa si los bajo? Ya Entonces Si subo los rojos Un tonito más cálido Entra En las sombras De los naranjos Amarillos ¿No es cierto? Eso me gusta Lo puedo saturar bastante Lo puedo desaturar Bueno Lo voy a saturar un poco más para allá ¿Qué pasa si subo los Si muevo los verdes? ¿Qué pasa si los muevo para acá? Bueno Claramente es un poco más hacia arriba La saturación Ahí ¿Y qué pasa con los azules? Ahí se va todo raro Ahí queda bastante interesante Bastante Bastante interesante Bajemos un poco la saturación Para que no quede tan raro Y ok Y como pueden ver Entonces Esa sería la forma manual Que toma bastante tiempo Y también un poco de ojo Y experiencia Y esa sería la forma manual De corregir el color Y darle un poquito El mismo tono Ahora Tengo acá Una segunda ventana abierta Que se llama Untitled One Donde tengo la foto Voy acá Filtros Filtros neuronales Voy a elegir Color Transfer Voy a poner En lugar de Presets Acá Me ofrece Presets ¿No es cierto? Voy a elegir Custom Voy a seleccionar Perdón No Eso no es lo que quiero Acá Untitled One Que es donde tengo la otra foto Y voy a cambiar El color de espacio De Lab A RGB Y acá también Puedo jugar un poco Con la saturación ¿No es cierto? Se lo voy a dejar normal Puedo jugar con el tono Si es que me voy un poco A la izquierda Y me da ese tono Que queríamos Y un poco con el brillo Se lo voy a hacer un poco Y ok Y como pueden ver En un par de clics En menos de unos En unos pocos segundos Tenemos La corrección de color Basada en esto Lo cual es una herramienta Súper útil Especialmente Si es que estamos trabajando Con varias imágenes De varias fuentes Y queremos un look Más unificado Y esas son Básicamente Todas las herramientas De inteligencia artificial O potenciadas Por inteligencia artificial Que nos ofrece Photoshop Que es lo más básico En el siguiente Episodio O clase No sé Esto es para YouTube Pero bueno En la siguiente clase O episodio Como queramos llamarlo Vamos allá A pasar a ver Generación de imágenes De texto De imagen Con la herramienta Mid Journey Les agradezco Muchísimo Por Si escribieron La clase completa O el episodio Completo Todavía no No sé cómo decirlo Este es mi primer Salto a mi carrera De YouTuber Pero les agradezco Muchísimo Por 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 su atención Y por haber visto La clase Y Espero verlos En la siguiente Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.